¿Qué es la exposición? Como el sujeto que tras una gran pelea se va de la casa y recoge todos los regalos y notas y cosas que le escribió a la muchacha que fue su novia. Todas estas cosas simbolizan los sacrificios y el amor y el cariño que él le tenía. Pues él va recogiendo todas y se da cuenta que al final las meten en una caja que significa digamos como todo esto que yo le dije ya no es nada, ya se acabó. Entonces por eso se quiso dar un blanco y negro con el retoque a las cartas y a los detalles para lograr hacer como más impactante el cariño que él le tenía que ya no sirve. Que simboliza todo esto. Luego él ya sigue con la caja y todas las pertenencias que le dio a ella para deshacerse de ellas por poder seguir adelante. Porque con todo ese peso él ya no puede seguir avanzando si tiene todos esos recuerdos de ella. Entonces lo que se quiere simbolizar es como el dolor y la pena de deshacerse del cariño de otra persona tras una dura ruptura amorosa. Y bueno esta fue mi exposición. Espero que les haya gustado y muchas gracias. 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 Gracias.